Estamos justo en un cambio de temporada, un cambio de temporada que implica cambio de mercadería también. La mercadería de temporada empieza a escasear en esta época y ya empieza a salir lo que es la temporada de invierno, ¿no es cierto? Que es otro tipo de mercadería, con otros precios, por lo cual por ahí es difícil marcar una diferencia en valores porque obviamente lo que escasea empieza a valer un poco más y la mercadería nueva ya de temporada, bueno, ya regulariza y viene los precios. Hemos logrado, en conjunto con lo que es la Dirección de Defensa del Consumidor, brindarle a nosotros información sobre semanal, sobre los precios de la feria, con lo cual hemos hecho un acuerdo, nosotros colaboramos con los precios para que ellos tengan parámetros en los diferentes comercios de lo que es el Gran San Juan. Esto, bueno, trae un beneficio, como decíamos, en el control de precios, la gente se puede enterar por medio de diferentes medios de prensa, los precios de acá de la feria, que son precios estables y que son precios de competencia, obviamente, de acá, con lo cual marcan un parámetro y, bueno, con eso puede comparar la gente cuando van a comprar al comercio de barrio, al supermercado y demás. Nosotros hemos determinado precios máximos, que es el precio máximo en la feria de cada producto, por una, en realidad, de una cartera de 10 productos, que son los productos más consumidos, la papa, la cebolla, algunas hojas verdes, la lechuga, el tomate, y son tres frutas, lo que es manzana, naranja y limón. Nosotros a ellos les hemos brindado estos precios máximos y, bueno, ellos los van a publicar, es un acuerdo que se va a ir renovando todos los meses y, bueno, con estos precios, el ciudadano va a poder comparar en el negocio si está muy desfasado de lo que son los precios de la feria. Hay productos más baratos acá, porque acá, por ejemplo, en la naranja, vas a tener diferentes puestelos que traen naranjas de diferentes lugares del norte y de diferentes variedades, entonces vas a tener diferentes precios. Nosotros el precio que le estamos brindando a ellos es el mayor precio de venta del producto acá en la feria, de lo que es naranja, manzana, limón, de lo que es tomate, lechuga, papa, cebolla y zapallo. Eso va a servir de referencia, como te decía, para controlar o para tener más o menos parámetros. No es que tampoco hay un control estricto ni en la feria ni en el comerciante de barrio, podríamos decir. Es una información más que nada para la gente, para que tenga parámetros de comparación. Nosotros lo que hemos lanzado la semana pasada tiene un plazo de un mes. En el mes siguiente se volverá a actualizar, obviamente porque ya no va a entrar una temporada de cítrico, seguro que va a modificar en alguna medida el precio, puede generar una variación a favor, o sea, que bajen un poco los valores. En el tomate, por ejemplo, también vamos seguro a tener una variación, porque ya el tomate sanjuanino ya está empezando a escasear, porque está terminando temporada, ya no empieza a entrar tomate invernadero y tomate de lo que es el norte. Puede haber alguna variación, por eso lo hemos hecho mensual, para ir actualizando esos precios máximos, que no quitan de estos accidentes climáticos que hemos estado hablando, como decís vos, un paro de camiones, una suba de combustible, y demás que pueden llegar a afectar en cierta medida a hacer variar ese precio.